El paro general impulsado por la CGT opositora ya tiene fecha. Será el jueves 10 de abril y es liderado por Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo. También cuenta con apoyo de la CTA, cuyo líder afirmó que la huelga es contra la rebaja encubierta de salarios. Transporte, educación y salud son algunos de los sectores que irán al paro. Tomado finalmente la decisión de convocar un paro nacional de actividades por 24 horas para el día jueves 10 de abril. Gracias por ver el video.